¡Aaah! 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 ¡La Tele! ¡Mua, mua! ¡Sesenta y cinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Para mí! Madre mía, si hubiera tenido yo una tele como esta cuando era pequeño. Tú eres yo. ¿Tienes que te ayude a instalar, la verdad? Bueno, oye, tranquilo, que soy mayor que tú, eh. Además, esto lo instaló fácil. Y con una mano, mira. ¿Y si primero la enchufas? ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Qué guay! Detectorarán las distintas Wi-Fi y solo tendrás que poner la contraseña. ¿Pero qué dices tú de Wi-Fi? Si en tu época no había Wi-Fi. Y ya lo sé, listillo. Si solo tengo que seguir los pasos. Ahora está buscando los canales, ¿verdad? Ya verás, hay un montón. ¿Tenemos novia? La guapísima. Y ahora detectará todos los dispositivos conectados. Y ya podemos personalizar. Suerte que te ha ayudado, eh. ¿Qué hubiera hecho yo sin ti? ¡Mira! ¡Hala! ¿Le seguimos imitando? ¡Que te pego, leche! ¡Sí! ¡Claro! ¡Que le seguimos imitando! ¡Y a muchos otros! ¡Mira! ¡Me gusta mucho estar contigo! ¡A ver por favor! ¡Si me queréis, irse! ¡Es el enemigo que se puso! ¡Que se puso! ¡Que se puso! ¡Que se puso! ¡Llega la par de acá! ¡Chau!